Yo he resuelto de Opa misma, misma, y mi directora, hoy día está conmigo, y para las decisiones que les aportaban como algo por el fin. De acuerdo a esto, se había subido a los sueños, a manifestar los felicitamientos, y todavía han de reconocer esas mismas problemáticas. Pero derivado a esto, se tuvieron reflexiones, se tuvieron aquellas fuerzas policíacas como respuesta. Es aquí donde se ve aquella incompetencia de las personas que están enfrente, de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, de estas personas que se han visto de falta de compromiso por la educación, que no se han querido dar solución a estas mismas decisiones, hasta que como estudiantes no tuvimos lujos, que les exigen que se resuelvan esas problemáticas, para poder tener una buena educación, para poder seguir en la institución tomando clases, como deberían, pues si bien sabemos, la educación es un derecho que como ciudadanos tenemos, la educación es el porteo, para poder ser conscientes de todas las problemáticas que existen en la sociedad, y que esta misma sea plasmada en uno de los artículos, en el artículo tercero, en el derecho a la educación de calidad laica, gratuita y obligatoria. Es por eso que hemos estado en conforme de que todo el directivo que tenemos en la institución por estas mismas razones, ya que no nos ha brindado aquella educación de calidad que con el sabiente interesamos. Otro de los artículos que se ven presentes es el artículo sexto, el derecho a la humanidad de Dios, ya que como todos los estudiantes, personas críticas, analíticas y reflexivas, salimos a las calles de manifestarnos a hacer robos por aquellas inconformidades que tenemos y eso aquí me instante en aquel artículo en la libre manifestación de hechos que tenemos todos como ciudadanos para poder expresar todo lo que nos afecta. las normas rurales que han producido la oportunidad para aquellas personas que han ido superando, para aquellas personas que no cuentan con los recursos necesarios para poder tener una educación de calidad. y bien la educación no es linda aquellos lugares recónditos, no es linda aquellos lugares marginados, aquellas zonas rurales en donde no se cuentan con luz eléctrica y no se cuentan con los servicios necesarios para poder tener esa misma. Es aquí donde como nosotros como estudiantes de las normas rurales nos formamos principalmente para poder llevar esa misma educación a aquellos lugares cuando los maestros urbanos no llegan. Por lo tanto, nosotros como maestros rurales estamos capacitados para poder llegar a estos lugares a apoyar que los maestros necesiten. Sin embargo, el gobierno siempre ha visto con un poco rojo a los hermanos rurales ya que han dicho que son formadores de personas básicas delincuentes por el hecho de salir a la calle a manifestarnos pacíficamente. A través del tiempo estos gobiernos han querido desaparecer a los normales rurales porque estos gobiernos creen en personas críticas, analíticas, personas conscientes que tienen esta capacidad de despertar esta conciencia de las demás personas que tienen la capacidad de maestrarse firmes ante estas problemáticas que no desisten principalmente porque son inconformidades que se tienen. Es por eso que este mismo gobierno no es atachado de personas vándalas, de personas que lo único que hacen es alborotar a la sociedad sin embargo lo que se realiza por estudiantes es este despertar de conciencia de ver a aquellos funcionarios públicos que tenemos de enfrente de ver este mal gobierno que se tiene que había dicho de la mejor transformación del partido monetista en el cual no se ha visto reflejado puesto que a este decía apoyar a las normales rurales sin embargo no se ha visto de esta misma manera ya que derivado las peticiones que se han hecho como respuesta se han tenido las represiones que han tenido el hostigamiento por aquellas fuerzas policías y es aquí donde tomamos conciencia de que cuando a una persona se la asalta o a una persona se la rea esas mismas fuerzas policías no están presentes sin embargo los normalistas salen a la media manifestancia y estamos rodeados por más de 100 patrullas por más de 100 antivampines hostigando intimidando agrediendo física psicológicamente es por eso que se hace conciencia de aquel gobierno que se tiene actualmente en el estado de Tlaxcala se ha visto la incompetencia de la gobernadora Lorena Cuellas Cicero quien no está comprometida con la educación de la norma rural que se encuentra aquí en el estado no se ha visto este mismo compromiso para dar solución a nuestras peticiones al contrario ya he visto el testigamiento ya he visto la intimidación para que como estudiantes no salgamos a manifestarnos se dio actualmente el campeonato de tiro con arco en el cual decidió proteger su adentro mandándonos patrullas y antivampines a rodear la normal rural para que no pudiéramos llegar a dicho evento a manifestarnos porque para ellos es más importante la imagen que tenga ante otras personas pero no dar solución a las peticiones que se han estado dando pacíficamente es aquí donde se ve aquí en competencias de la gobernadora de nuestros nuevos pensionarios públicos asimismo de estas mismas intimidaciones y amenazas que se han tenido por parte de la demanda de educación que se han tenido que se han hecho cancelar nuestra propietaria del ciclo escolar siguiente quitándoles la oportunidad de superarse a más señoritas que se han hecho con recursos que ven a la normal rural como una oportunidad para formarse independiente de educación primaria asimismo la amenaza de cancelar la oración pues que esta dice que va a cabo porque que quitaran la libertación haciendo cumplir aquella amenaza principalmente para que dejáramos de manifestarnos quitándoles la alimentación dejándoles sin comer durante varios días estas son las formas de intimidación de aquellos funcionarios públicos que deberían velar por nuestra educación por nuestros derechos sin embargo no es así se ha visto como esto ayudar de dar solución a nuestras problemáticas solo nos dan largas somos escudas que siento que no hay recursos que no se puede realizar dichos son porque son cargos que no les competen sin embargo esto no es así es por eso que se ha salido a dar a conocer a la sociedad sobre estas problemáticas pues ya que con los normalistas rurales siempre defendemos la vista constante para poder obtener respuestas favorables de aquellas peticiones que se hacen reiterando que estos mismos se ayudan a su hogar específicamente y eso siempre se busca el despertar de conciencia de aquellas personas que los escuchan para que también puedan unirse y que también puedan manifestarse de aquellas injusticias que se ven por aquellos servidores públicos si bien las normas rurales a lo largo de este tiempo han atravesado por diferentes problemáticas pues ya que esas mismas también tienen a ciertos servidores públicos incompetentes que no les dan respuesta a estas niñas que que los gobiernos lo que buscan es desaparecer a nuestras normales rurales instituciones que nos albergan que nos dan alimentación que nos dan oportunidades para seguir superándonos sin embargo con estos mismos gobiernos les quisieren desaparecerlos para que no se puedan gastar de la voz ante esas mismas injusticias porque yo he visto el caso de algunas normales rurales como el de la normal de Teteles Puebla que también atraviesa por esas problemáticas similares de la institución de su cuadro directivo puesto que este también se ha visto desfavorable tomando decisiones que afectan a su institución y a los estudiantes allí mismo también las compañeras han salido a exigir sus derechos han salido a manifestarse dando a conocer su problemática sin embargo el gobierno central el gobierno de la pobla y el gobierno de la pobla es una acción después al hijo del urgen estudiante conciente no se ríde y se vende estudiante conciente no se ríde y se vende esta marcha no es de fiesta esta lucha y la protesta esta marcha no es de fiesta es de lucha y de protesta a salvar el normalismo rural a salvar a salvar el normalismo rural es de fiesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abre! 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 ¡Que te da la batuna! ¡Que te da la batuna! ¡Abre el huracán! ¡No te va a ser estudiante! ¡A rechazán! ¡No te da la batuna! ¡A riesgo del huracán! ¡No te da la batuna! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!